Flow, dices que estás hecho en México Mi ritmo no ubico para metértela hasta adentro Tú eres mi talento, a que le juegas pendejo Yo no me alejo, yo te suelto en esta pinche batalla Se nos gusta la metralla, seguro te calla Me estoy trabando, pero vale, venga Yo como no lo estoy aniquilando El wey se me queda viendo con mirada de Joto A raperos como este, a diario yo los destrozo Ey, estás sudando, huele a carnitas Con tu rima, solo doy ranta Con el chego que no pi, que seguro ni siquiera Es el de Lempos Le están confiando a Etos Es el de Lempos Es el de Lempos Es el de Lempos Sabes que no habla, no frila, no falla No te calla, no me intentas enfrentar en batalla Pinche morro, pendejo, dices puras pendejadas por las rimas que traes ya bien caladas desde tu casa, papeles de coraza ya me estoy cansando ya, ya, ya ¡es de Lepto! ¡es de Lepto! ¡es de Lepto! ¡es de Lepto! ¡pinche rimas copiadas! ¡Arre! ¡Ven al Agar! ¡Haga! ¡Arre! ¡Qué güey! ¡Sí sigue este güey! ¡Qué no güey! ¡Sí, güey! ¡Se va a ocupar un jurado, papá! ¡Sí, está jurado, güey! ¡Vamos! ¡Nos pregúntales, güey! Esas rimas que copiaste de Lepto dices que mi banda son una bola de Lepto pero sabes que son los que te callan porque esas mamadas así tú no te... ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Yo lo despierto, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey!